Hola, soy Leynas de Flautas de Amor y en esta oportunidad les voy a presentar la nueva flauta que he materializado, es una flauta soprano, es la flauta águila, porque da el mismo timbre que dan las águilas, es una belleza y usted la puede cargar de su cuello a donde vaya. El sonido es el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se dan cuenta cómo las aves se conectan con ese sonido alto? Es maravilloso, me encanta comunicarme con ellas por medio de la meditación melódica. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!